Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar toda la cobertura de la sexta entrega de los premios Nuevas Miradas en la Televisión de la Universidad Nacional de Quilmes. Este año, con sede en Uruguay, la ceremonia se desarrolla dentro de los premios Televisión América Latina organizados por Doc Montevideo y la Red Tal. Se entregan reconocimientos y menciones para producciones de ficción y no ficción en la televisión universitaria latinoamericana. Gracias por ver el video. Para la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina es un honor estar aquí compartiendo esta noche con ustedes para entregar el premio Nuevas Miradas. Estamos muy, muy contentos por la posibilidad de este momento en el Teatro Solís de Montevideo, un emblema para la cultura latinoamericana y uruguayo. Este es un premio que nace a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para premiar las producciones de Fomento. Es un orgullo y una alegría enorme que adentro de esta fiesta, que son los premios TAL, también esté premios como Nuevas Miradas, donde las universidades nacionales de todo el continente podemos mostrar lo que hacemos y nos apasiona. Los premios Nuevas Miradas han sido un elemento estratégico, muy inteligente, muy ingenioso para legitimar una política pública que se lleva adelante en Argentina y son premios que deben seguir adelante. Esta edición es especial porque es el puntapié inicial para proyectar este premio hacia América Latina y pensamos en las televisiones universitarias latinoamericanas. Demostrar que desde la Universidad Pública Argentina se puede reconocer, premiar, de algún modo validar el trabajo de las universidades, particularmente de sus televisiones, que con mucho esfuerzo a lo largo y ancho de Latinoamérica desarrollan sus tareas. Más de 50 postulaciones y más de 40 universidades de 10 países de la región nos han demostrado un claro compromiso de las televisiones universitarias con su territorio. Es un momento de celebración y ahora con la colaboración de los premios Nuevas Miradas, que solo hace enriquecer y mostrar también el trabajo que se ha hecho en las universidades. Es, la verdad, un reconocimiento muy ansiado. Esperemos seguir trabajando para hacer más producciones como esta. Queremos agradecer a los organizadores de esta sexta edición de los premios Nuevas Miradas y en nombre de la Universidad Continental y de todos nuestros estudiantes. Me siento alegre porque me han apoyado. Mis compañeros también se sienten muy felices de ganar este premio y ahora se les voy a llevar. Estamos muy contentos. Muchas gracias por invitarnos a participar. Muchas gracias por tener en cuenta la producción de las casas universitarias audiovisuales. Nosotros trabajamos en difusión y divulgación de contenidos de ciencia y tecnología, que es finalmente la razón de ser de una universidad, ese impacto que genera en las comunidades. El capital simbólico es la clave de las universidades porque trabajamos con el conocimiento y los canales universitarios tienen la capacidad de acercar, digamos, a toda la población distintos tipos de abordaje de este conocimiento. Así que, bueno, esa es la clave y me parece que todos estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.